Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos Cada día antes que nada, recordaros como siempre que ya tenemos Canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos, ofertas, promociones Y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de Youtube Lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central En mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube Para lo largo de todo este tiempo tenéis promociones De todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar, la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda Y un vídeo explicativo en Youtube donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica muestra gratuita Que nos llega de la mano de Destino Belleza Que es esta muestra en la descripción del vídeo Como siempre vais a tener un enlace Si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí Y como siempre lo único que habrá que hacer será rellenar el siguiente formulario Que aparece a continuación Muy importante revisar el correo electrónico porque nos mandan un mail Y posteriormente tendremos que verificar ese email Como veis los datos son muy sencillos de rellenar Y aprovecho también para recordaros que tenemos canal de Instagram Haciendo clic en ese botoncito de ahí os lleva directamente Y podréis ver las fotos de las muestras que vamos recibiendo Así que si queréis ver las muestras y todo lo que recibimos Pues aprovechadlo Y nada más que añadir Simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Estamos aquí como siempre Nada, con nuevos chollos y ofertas Adiós